Música Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Y él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Y déjame Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de mi vida Y yo estaré celoso de mi vida Y yo estaré celoso de mi vida Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Que me ha robado todo Y yo estaré celoso de mi vida